La Dirección de Educación del Estado Mérida ratificó la suspensión de las actividades escolares en los planteles dependientes del gobierno regional por causa del problema que se ha presentado con el servicio de transporte público. Estamos tomando una decisión en el marco de nuestras competencias, en el marco de las competencias del gobierno regional en materia educativa para el sistema estadal de educación y esa decisión se deriva de un hecho inocultable que es la paralización del transporte y la imposibilidad de que trabajadores, padres y representantes y estudiantes puedan llegar a las escuelas. Nos mantenemos vigilantes de la situación que genera en la ciudad el paro de transporte. Además el Director de Educación del Estado Mérida en representación del primer mandatario regional se solidarizó con los universitarios y participó en la protesta desarrollada este miércoles, la concentración en la Plaza Bolívar. Hemos venido a acompañarlos y hemos venido a expresar también la angustia que tenemos por el deterioro del sistema educativo en todos los ámbitos, por esta crisis fenomenal, por esta crisis catastrófica que enfrentamos los venezolanos. Así que esperamos que la comunidad universitaria, la comunidad merideña se sensibilice frente a estos temas porque estamos nada más y nada menos que frente al desmantelamiento de la estructura académica nacional por efectos de una crisis que ha empobrecido absolutamente a todos los venezolanos. Narcia Delgado, Ule Informa.